No pueden hablar No pueden hablar Ah, esto es un procedimiento ¿Pueden detener? ¿Esto es un procedimiento conmigo? ¿La policía de los ciudadanos a intercambiar los recursos? Pues les estamos preguntando estamos esperando respuestas Los ciudadanos nicaragüenses tenemos derecho a venir aquí a la Corte Suprema de Justicia No nos corten nuestros derechos, hombre Tenemos que presentar ¿Quiénes son ciudadanos también? Ninguna protesta, no estamos haciendo absolutamente nada Venimos a presentar un recurso Aquí, allá tienen a tres madres que necesitan entrar y todas las que estamos aquí necesitamos ingresar O sea, ¿cuál es la orientación que ustedes tienen? No nos van a permitir ni siquiera ingresar ¿No nos van a permitir ingresar? No pueden hablar No te van a contestar porque ellos